Martes 18 de Julio Martes 18 de Julio Los compromisos financieros no se pueden dilatar porque Neptuno me dice a mí como astrólogo que esto pudiera acarrearles problemas a nivel jurídico en el amor. La luna se encuentra en la casa de Libra y esto indica que la mayoría de las conquistas de este pasado fin de semana anterior se han ido al traste por varios motivos. Principalmente porque sigue imponiéndose ese autoritarismo y las ventajas que buscan tanto ellas como ellos no sólo en el aspecto económico sino también en el plano sexual. Esto afectaría esto en el caso de los solteros porque frente al núcleo de casados la situación no es que vaya a ser muy armoniosa. Reclamos, conflictos y hasta agresiones me señala a mí Urano dentro del hábito del ámbito familiar. La situación hay que manejarla con mucha prudencia si no quieren agravar la situación o terminar sentados ante una corte. Bueno mis amigos y mis bellas seguidoras les entregaré a continuación el mensaje de los astros para hoy martes. Aries, perdón, la rutina laboral será el común denominador para la gran mayoría de estos nativos regidos por Marte. Mientras que la economía sí será motivo de una gran preocupación a causa de los centros energéticos adheridos o en mal estado. Obviamente esto tiene solución, pero no les conviene descuidarse bajo ninguna circunstancia en el amor. La relación de muchos sólo se pudiera fortalecer basándose en la honestidad. Muchos son los que siguen sosteniendo romances virtuales, creyendo que eso no es infidelidad alguna, pero están totalmente equivocados. Tauro, hoy el sol entrará sobre el mediodía en la casa de Sagitario, favoreciendo a estos nativos. El éxito ya dependerá no sólo de que los biorritmos no vayan a estar desequilibrados, no, sino de que le entreguen a la empresa, fábrica, sociedad, almacén, taller, el negocio que sea. Cualquier sociedad, todo el historial de experiencias, para que puedan cumplir con los compromisos laborales en el amor. Algunos estarían jugando con candela al seguir sosteniendo esos romances furtivos. Frente a la salud, traten de evitar los excesos de los alimentos muy condimentados. Géminis, el poco avance que hoy en materia económica registran muchos de estos nativos regidos por mercurio, obedece a ese mal estado de las chácaras. Estos son centros reguladores de la energía, que se contaminan muy fácilmente, descuidándolas. Es como no echarle combustible al auto, en el amor. No hay, como muchos creen, pereza sexual en la pareja. Lo que sucede es que les da tristeza no sólo aceptarlo, sino buscar la solución al problema. Cáncer, no se rasguen las vestiduras, ni tampoco vayan a pretender tirar la toalla ante los problemas financieros. La situación está difícil, es verdad, y es a nivel global. Pero muchos de estos nativos regidos por la luna pudieran aprovechar este tránsito de Júpiter para que puedan superar la crisis. Sólo es cuestión de saber luchar y de saber canalizar las energías. En el amor, si no actúan pronto liberándose de las malas energías que rodea la relación, el futuro de la misma pudiera ser incierto. Si desean salvar la relación, me pueden hacer una llamada gustoso, yo los orientaré. Leo, en el área laboral, si no le bajan al mal humor y a la agresividad que algunos manejan frente a los compañeros de mayor jerarquía y ante los jefes, entrarían a correr el riesgo de ver la estabilidad laboral en peligro y, desde luego, la económica. No es el momento de arriesgarse si tienen en cuenta esos compromisos financieros como pago de la casa, del coche o deudas que han adquirido. En el amor, algunos se sentirán con ganas de sentar a la pareja en el banquillo de los acusados y de condenarla por rumores recibidos, pero eso sería un grave error. Mi consejo es, investiguen primero hasta dónde es verdad los comentarios malintencionados de terceras personas. Virgo, Neptuno se encuentra en cáncer y esto me indica a mí como astrólogo que algunos de estos nativos se verían enfrentados a situaciones difíciles en lo laboral, no sólo por esos enemigos ocultos, sino por el descuido en el mantenimiento de los biorritmos. Así que, traten de solucionar el problema en el amor, sin importar que sean hombres o mujeres, los problemas de tipo sexual pudieran afectarles y crearles caos a nivel de la pareja. No discutan, no se amarguen, busquen la solución, pueden hacerme una llamada. En materia económica, muchos de estos nativos regidos por Venus tendrán que atender algunos compromisos financieros considerados como peligrosos por tener ya límites jurídicos. El patrimonio familiar pudiera estar, según Urano, corriendo un riesgo muy grande en el amor. Y hay, ante tantos rumores, esa sugerencia de Mercurio es que primero investiguen antes de ir a agredir a la pareja, o si lo prefieren, hacerme una llamada. De lo contrario, pudieran llegar a cometer una injusticia, tanto ellos como ellas. Scorpio, de acuerdo al trigono entre el sol, Mercurio y de Venus, a la mayoría de estos nativos les convendría mejorar la comunicación con muchos del entorno laboral, porque el mal humor solo les daría problemas de entendimiento. Por el lado económico, las finanzas siguen débiles, mientras que no se liberen de las malas energías. En el amor, la luna, con su influjo, pudiera brindarles gratos momentos de palacer, de un romanticismo sin igual, pero los centros energéticos no pueden estar averiados. Sagitario, gracias a ese auspicio de Venus y a que se liberaron de energías negativas, pues muchos de estos nativos regidos por Júpiter ya no estarán tan pensativos y la seguridad personal iría ganando terreno para facilitarles el avance positivo. En el amor, en el plano afectivo, la mayoría tendría un día excelente, incluyendo la alteración positiva de las feromonas, justamente a nivel de la salud. Algunos pudieran tener problemas de carácter sexual y les hago una sugerencia, no se conformen con simples pastillitas, busquen la ayuda profesional. Capricornio, según la posición de Mercurio para muchos de estos nativos que están regidos por Saturno, los resultados obtenidos por los cuales han venido luchando no son muy satisfactorios. Deben de hacer ajustes en el plano laboral y estabilizar la economía empezando por liberarse de las malas energías. En el amor, la violencia que siguen manejando muchos de estos seres, agrediendo a su pareja, incluso por simples sospechas, los pudiera llevar a la pérdida total en la relación. Acuario. Posiblemente a muchos de estos nativos hoy les presenten propuestas de negocios. Lo primero que deben de hacer es revisar cómo anda el estado de los biorritmos y en segundo plano, por seguridad, deben de evitar realizar tratos comerciales con aquellos nativos del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario. En el amor, muchos deben dejar fluir los sentimientos. Es muy posible que la luna les proporcione la complicidad que necesitan. Es un excelente día para sembrar esa semilla del amor. Pisces. Con todo el poder cósmico del sol, para muchos de estos nativos y nativas regidos por Neptuno, el día pudiera ser ideal para trabajar lo que llamamos la diplomacia y el equilibrio académico en procura de mejorar las condiciones laborales y económicas en el amor. El planeta regente del día y del signo entra en una conjunción para favorecer a los enamorados, sin importar que sean solteros o casados o que estén separados. Así que ánimo y sigan adelante. Lo importante es que no se vayan a dejar avasallar por las obsesiones. Mis amigos y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que escribí, lo grabé en mi propia voz y lo he subido a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras. No olviden visitar mi página de Facebook bajo astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube y suscribirse. Que la paz, que la dicha, que la armonía, que lo que llamamos la verdadera felicidad, inunde vuestros corazones.